Música Hoy nos encontramos en la estación experimental Los Diamantes del INTA específicamente en las parcelas de incremento de semilla de yuca de las variedades Señorita y Valencia en donde el INTA una vez más dentro del proyecto de semillas nos ha apoyado en la reproducción de semilla de calidad y vigorosa y en donde básicamente las personas encargadas de este proceso han sido Hazel y Gaudi en donde ellas nos van a brindar más detalles sobre todo este proceso tan interesante e importante que se llevó a cabo Nos encontramos en el laboratorio de efectivos tejidos de Los Diamantes en donde se realiza el proceso de reproducción in vitro de yuca La yuca pasa por un proceso de introducción, multiplicación, aclimatación para posteriormente ser llevada a campo Una vez que las plantas in vitro están listas nosotros las recibimos en el campo hacemos una siembra y un desarrollo agronómico adecuado para que estas plantas tengan una mejor calidad a la hora de la cosecha Seguidamente hacemos un descamote de las plantas que esto lo que hace es una corta efectiva de los tallos y son desplazadas a un área de selección positiva de la semilla En esta área los trabajadores hacen una selección positiva del material obteniendo estacas con una médula blanquecina entre nudos con distancias iguales y una semilla sana que le garantice al productor mayores rendimientos Finalmente realizamos un proceso de curado y secado Esto lo realizamos con el fin de evitar plagas y enfermedades en el inicio de la siembra que realizan los productores con la semilla seleccionada En el marco del proyecto hemos entregado semilla limpia y yuca a diferentes territorios indígenas del país entre ellos al grupo Mano de Tigre del territorio indígena de Térroa Bueno, Mano de Tigre es una organización que al inicio no teníamos previsto trabajar exactamente en la agricultura Nacimos con el pensamiento de ser, de buscar oportunidades de lo que es era incidencia política para las mujeres pero luego en el tiempo nos dimos cuenta que que si bien es cierto que la incidencia política es importante pero también eso nos lleva a que tenemos que también mejorar las condiciones de la calidad de vida en las familias y así nos hemos ido en distintos proyectos tanto de agricultura como de turismo compañeros que también hacen artesanías Estamos en la comunidad de Yaigó esto hace años, 40, 50 años atrás era una finca que los señores la dedicaban más a la producción de ganado de engorde y de cría ahorita desde que hicimos nosotros la recuperación porque la recuperación de nosotros es de más de mujeres que de varones normalmente somos ocho familias y solamente hay un varón le hemos dado un cambio bastante grosero tal vez porque nos hemos dedicado más a la producción de vivencia digámoslo así, para nosotros vivir porque ya sembramos, cultivamos muchos productos variedad no montones, pero si cultivamos de todos productos por ejemplo, yuca, maíz, tiquisque, hay chiles, hay camote ahorita pues tomamos cinco o seis compañeras en las cuales estamos en el proceso de producción de esa variedad y compartimiento de semillas porque no solo intercambiamos el producto sino también las semillas, las especies con las demás compañeras de las recuperaciones vecinas normalmente los hombres piensan como que todo es para hacer dinero y las mujeres vemos la economía desde otra visión la economía que podemos aportar en la familia que podemos aportar en la comunidad que podemos aportar con otras compañeras porque hay compañeras que no tienen tierra y hay otras que ahorita están en recuperación pero también son tierras que tampoco todavía están adaptadas pero que ese acompañamiento entre nosotras eso permite también alivianar a otras compañeras Yo de verdad que, y yo sé que igual de parte de las compañeras ellas están muy agradecidas, muy motivadas con esto ha sido una parte muy importante y saber que hay una institución y una organización que sí tiene, como le digo, como el interés de ver y de cooperarnos, de impulsarnos y de apoyarnos y decirnos que sí podemos, que sí somos capaces no sólo de estar en la casa barriendo y lavando trastes sino haciendo más de lo que es un mínimo y es mucho un aporte saber que nosotras podemos aportar un granito de arena en nuestros hogares para nuestros compañeros, para mi vecina para mi comunidad y para mi pueblo entero Ese es el compromiso de Mano de Tigre que las mujeres se empoderen que las mujeres vean que sí se puede que sí podemos lograr obtener el beneficio directo y el apoyo directo en las familias desde el trabajo que hacemos colectivamente Música 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 Gracias por ver el video.